El Ritz Suites está situado junto a la arena blanca de la playa de la Goa Danta. Ofrece habitaciones con vistas al mar, terraza panorámica con piscinas para adultos y para niños, restaurante de cocina regional, gimnasio y conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión con canales por cable, teléfono, caja fuerte y minibar. Algunas están preparadas para estancias largas e incluyen zona de cocina compacta con fogones de dos quemadores, fregadero y una barra con taburetes. El Ritz Suites Home Service está a 3 kilómetros de la playa de Ponta Verde, a 5 kilómetros de la playa de Pajusara y a 30 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Zumbi 2 Palmares. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.